Todavía nadie sabe cómo funcionará el nuevo fondo de pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático que se ha aprobado en la cumbre del clima COP27. Por el momento se informa que se conformará un comité de 24 miembros que deberán ser nominados el próximo mes de diciembre, pero recién tomarán decisiones para fines del próximo año. La aprobación del denominado fondo de pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones en la COP27 en la que los estados más vulnerables, es decir los países más pobres, ante los desastres provocados por la crisis climática lograron convencer a los países ricos de que asuman la responsabilidad de costear los daños económicos que les ocasiona el calentamiento global. Pero la cuestión de quién debe pagar la factura lleva ocupando un espacio en la cooperación climática internacional desde que los países pobres, principales víctimas de las consecuencias del calentamiento al que apenas contribuyen, exigieron hace tres décadas solidaridad por parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. En la COP27, el solo hecho de que el tema fuera incluido en la agenda oficial fue un motivo de esperanza para los países insulares que vienen sufriendo las consecuencias de la elevación del nivel del mar. Al inicio de las negociaciones, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros países, eran contrarios a crear un fondo de pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático a corto plazo. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes serán los donantes y qué países serían los receptores? Es decir, ¿quiénes podrían supuestamente beneficiarse del apoyo económico y quiénes deben ser los obligados a contribuir?